Hola. Hola. Espérate, hablaron maldo. ¿Dónde lo quieres? ¿Qué? ¿Qué pago? Un pene de pez ahí, yo no sé. Pene de pez. Yo no lo oigo. Pene de pez, que está para allá. En la A que es pene de pez. El pene de 2 y 3 centímetros que tiene. Escucha, eso dijo maldo. De 2.3. Es que ustedes no ven el punto. Porque es 2.3. Ah, es la evolución. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tanpa a favor, ay, 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 ay. Yay, ay. ...yay. 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 ¿No? Y portion II easierlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Están aquí, te apagones! ¡Nada, ya, ya, ya! Por el medio de la cafetera Pero siguen caídos, siguen caídos porque levantaron a uno y yo lo tumbé Pero no lo he librado, oíste Líbralo ¡Oh! Se cayó uno, se cayó uno Se fue para acá ¡Ah, si ese mamá bicho! Esos son de los mamá bichos que nos matan los malitos, Manto Mira, hay uno caído allá abajo, que mierda Tiene uno de los que subió Guapanda, hay uno ahí contigo, ten cuidado ¡Ah, ya lo lo he gastado! ¡Fuck! ¡Mira ese huaputadito! Se subieron los otros dos, están abajo ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Están ahí uno, están ahí! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Mira! ¡Ah, no, estoy aquí para el carajo! ¡Como ese puto de pambosa! ¿Viste? ¿Viste el timing de esa bomba? ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡No, papi! ¡Ay, no me den... no me den tiro! Todavía no... ¡Quieren para acá! ¡Que vengan! ¡Mirense que tienen miedo! ¡Que usted no se muera! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Como coger la roga! ¡Yo no la tengo coger! ¡A la madre del juego! ¡Oh, boy! ¡Yo lo tengo abajo! ¡Mira esto! ¡En el bike station! ¡Ahí todo! ¡En el bike! ¡En el bike! ¡En el bike station! ¡Ahí es el único... ...el único tiro que tenía! ¡La única bala que tenía! ¡Fuck! ¡Venga aquí abajo! ¡Ya tomé uno! ¡Vamos para allá! ¡Tu mierda! ¡Mira esto! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay una en esa ventana ahí... ...esa bandida donde tú está en esa esquina! ¡Ah! ¡Hay tres! ¡No se equivoco! ¡Hay tres! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Este cabrón! ¡Y yo no! ¡Mira esto! ¿Vamos a ver si tienes que tener algo? ¿Tienes que tener algo? ¡Pito! ¡Tamo! ¡Tenemos mucho peso encima! ¡Sabe! ¡No! ¡Pito! 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 ¡Majito! ¡Escúchalo! ¡Dale PNP! ¡Muy a ti PNP! ¡Que ahí le mando fue el triángulo! ¡Por ahí voy! ¡Por ahí voy! ¡Voy con corta pero voy! ¡Pito! ¡Yo también voy! ¡Pito! 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 ¡Pero para que te trepas aquí! ¡Me vas a dar en la puta madre! ¡Huelo peito! ¡Pito! 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 ¡En el pito abajo! ¡Mierda eh! ¡Conmigo! ¡Anda va! ¡Mierda! 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 ¡No muere ese gato! ¡Reportado el cabrón! Porque sin flakky no mueres. ¡Este gato! ¡Si yo los revuelto rápido! ¡Este gato! ¡El tiro tengo que darle para que muera! ¡Gracias! Reservo ha cerrado, no hay una segunda oportunidad Tienes reenforcimiento en la base No, no, otra tal vez, otra tal vez Ay, mi madre, he llegado 3 No me dieron break ni para coger el cabrón Están con pito, buscando pito Felipe Y este hijo de puta Revoltado ¿Cómo cabrón? Que no había nadie en el techo Mira cuantos tiros ha llegado cabrón Y salen corriendo como si nada cabrón Como que a mi no me vinco cabrón Joder de ahí solo A pito, el que lo mate, revólta lo peor Está jodido pito Ah, iba a cerrar ahí Vete pa'l carajo No sé quién fue el primero que salió No sé quién fue Chabandilla Chabandilla pa'l Tengo que sacar la pita pa' que te saca a ti Me dan Y te dan Y wow, a través de las paredes, cabrón Este hijo de agra Escondido aquí detrás de esta pared Dispárenle, que voy a pararlo Cabrón, me voy a coger tanto tiro El perro Lo matate, tío Ahora vamos a intentar Hay como a vernos para acá Oh, liga Compraron el aire Y mira chico de puta Y a través de las paredes Es que esta gente Papi, quieren algo Conmigo que no cuenten Porque yo no entiendo Cuidado, penetre Porque no entiendo Si, entonces Te he hecho Acha cuidado Que ya hay uno en las escaleras Que no falla Esta aquí arriba Toma Me confi, confi la vida a este cabron Ahí dentro Cabron, ni si ya Amo Ahora si Uy Está en el techo Parra lo loco Y se pasó mal Un choco cabron ¿Qué es esto? Todos esos mamabichos No sirven Cabron, tú Levanta lo loco ya Posición, posición 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 Ya se encontró Estorca me está andando Y no sé ni de dónde Los cabezas están ahí Y no se hallan La jiva Está aquí Es jiva Era aquí Toma tijo de puta Me tiro Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Aquí detrás Se tiraron en el piso Se tiraron allí Cruzó uno Ay, me tumbé Levantame, levantame Hay uno detrás Yo creo Cabron, vela Que hay uno detrás Ahí está Cabron, cabron Cabron, cabron Cabron, este juego fue Desde el principio Cogí de azote Desde el principio Dando Tú dieron, cabron Yo no estoy Dando Lo que le daba Esto es Cabron, yo lo que le daba Yo lo cogí Yo lo cogí Y me mataron Ahí mismo Yo me encontré Una caja Lo bravo Allá bajito Pero está bien El primero Gano Mío Y el mío Después de un juego Lo gané sin matar a nadie Ya no ¿Usted lo mataron? No, cabron Yo no me acodo Yo no me entero Ahora me dan un asesino Sobreviviente Mira, cabron Sobreviviente ¡Ya no! Mira, mira Mira, mira Vamo' ya Vamo' ya